...y el restaurante donde nos podemos comer unos chuletones que te pasas, espectáculos Alejoz, Adra Jardines y accesorios Automundo en García Leismis. Líneas y señor de meta, tenemos dos de rosa, uno va a entrar, una va a entrar, el otro no sabemos. ¡Qué gesto más bonito el de Javier que espera Begoña! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Fuertes aplausos! ¡Sí señor! Levantando las manos. Y Begoña, una auténtica fuera de serie, todoterreno del Pisuerga. Y mucha gente conocida del panorama deportivo vallisoletano. Hemos visto a Erguedas, vemos al presidente del Heliumotor. Viene por aquí otra fémina más. Esta sí que... Bueno, 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 bueno. Otro perrito piloto no sé, pero sí que es la última clasificada y la vamos a dar un aplauso como si fuera la primera o más. O más, o más, o más, o más. Lo de si tiene novio ya no me atrevo. Que han... que me han puesto los homorobantes por listo y tampoco es plan. Fernando, ¿tú tienes novia? ¿No? ¿No tienes novia? Andas buscando. Como te escuche tu mujer, te va a dar hasta en el carní de entidad. Bueno, 200 metros ya para... La última clasificada. La vamos a dar un aplauso espectacular en tres palabras. Espectacular. Sí, señor, con el dorsal 272. Arriba Valladolid para Nadia Salomé Chercagui Román. En la que yo lo he puesto decidir para ver si lo sabía pronunciar. Pues Nadia, tienes un nombre muy chulo, muy bonito, Nadia Salomé, pues se ha hecho los 750 metros nadando, los 20 kilómetros de nada.